Música Estamos aquí para representar la Semana de la Hondureñidad. Como Embajadora de Honduras en Ecuador, me siento muy honrada de tener en este momento un total de 27 personajes que están aquí para compartir la cultura ecuatoriana. Honduras ha dedicado cuatro días en la Casa de la Cultura para atraer muchas expresiones de su cultura. Tenemos en primer lugar pintura. Este proyecto surgió a iniciativa de la señora Embajadora de Honduras aquí en Ecuador y la Cancillería de Relaciones Exteriores de nuestro país. Tenemos aproximadamente seis, ocho meses de estar en la organización de este proyecto. Somos un grupo de siete artistas de la pintura. Estamos con expectativas muy positivas para compartir el arte hondureño con el pueblo ecuatoriano y la comunidad hondureña. La mujer es parte importante, ¿verdad? No es casi prácticamente la espina dorsal de nuestra cultura. La mujer lleva adelante a los hijos, es la madre. Y queremos que cambien un poquito las cosas en cuanto a la perspectiva de la mujer artista también. Honduras, como país hermano de Ecuador, estamos presentando esta muestra de siete artistas, de la plástica, todos alusivos a las mujeres en las obras. Y muy bonita la exposición y están todos invitados a que vengan a ver nuestra muestra. Tenemos cine, hoy por la noche hay Loco Verano Catracho, que significa hondureño. Mañana la presentación del libro El Arca. Y el jueves un espectáculo de danza y música al que todos están invitados. Por otro lado tenemos un conjunto de artesanos. Traigo lo que son accesorios para la mujer, pero con elementos de mi tierra. Por ejemplo, tengo lo que son las piedras lencas, los tejidos lencas, convertidos en un accesorio como ser un collar. Tengo también las monedas, trabajo con el bambú, con el café y los transformo en accesorios para la mujer. Nuestra misión como joyería Rosalila es rescatar la orfebrería hondureña. Todo lo que usted mira en estos productos es tratar de hacerlo de la manera más artesanal, pero trabajando materiales preciosos, como la plata y el oro. Tenemos degustaciones de varias de nuestras bebidas típicas. Venimos con la propuesta de nuestro horchata, que es un producto nostálgico, criollo nuestro. Esta es la bebida que nos preparaba la abuela y la traemos en presentación instantánea, con un valor agregado de que la traemos en presentación lista para un litro. Traemos también otra innovación nuestra, como es la jamaica, la rosa de jamaica en polvo, ya procesada. Es esta rosa que tenemos acá, solamente lista para agregar el agua y el azúcar a nuestros productos y sin dejar de ser naturales. El café para Honduras representa una actividad importante desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, social. Representa la primera actividad económica agrícola en Honduras. Honduras ha ganado muchos premios en café. Entonces tenemos aquí las muestras de los seis cafés de altura de nuestro país. Pueden venir a degustarlo todos, están cordialmente invitados. Es café de aroma, el aroma no se va por el televisor, pero creo que viniendo aquí van a lograr muchísimo. Están todos cordialmente invitados a todas las actividades. ¡Suscríbete al canal!